Bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token Baby Dogecoin y como estamos viendo pues el precio del token está subiendo en el día de hoy más de un 40% y en este nuevo vídeo vamos a descifrar por qué está pasando esto, por qué está subiendo el precio del token porque estaba hace poco en los 1000 y fijaros que actualmente ya casi ha duplicado pues el valor del token fijaros que aquí abajo tenemos el gráfico diario, vamos a ver qué ha pasado de los 1200 aproximadamente aquí el pico más bajo en el gráfico diario de los 1255 ha pasado a estar incluso aquí en este punto en los, bueno, un poco más arriba yo creo que no está actualizado porque fijaros que actualmente el precio se encuentra en los 1850 estamos viendo que ha habido un progreso bastante bueno dentro del precio del token y si vamos al gráfico semanal como decíamos anteriormente ha estado en los 1000 hace poco, el día 18, incluso el día 19 también estaba dentro de sus 1000 y fijaros que en cuestión de, bueno, 48 horas el precio pues ha ido evolucionando de forma bastante significativa y estamos viendo que el precio actualmente está en ese pico más alto dentro del gráfico semanal aunque si vamos al gráfico mensual vamos a ver que el token aún le falta por recuperar bastante terreno porque aquí vamos a ver que el precio ha estado en los 2500, por lo tanto, bueno, no está nada mal el precio que está subiendo actualmente es muy bueno, esta subida, o sea, es muy buena porque estamos hablando de un 42% pero de todas formas tampoco están subidas, es una recuperación porque para decir que está subiendo el precio tendría que recuperar primero pues todo lo que ha perdido y luego ya sería una subida por lo tanto, ahora mismo estamos recuperando pues parte de ese precio perdido como decíamos anteriormente y bueno, pues por lo menos a pesar de que el mercado no se encuentra del todo bien pues el token BabyOgecoin está marcando la diferencia en el día de hoy y bueno, pues como comentábamos vamos a ver por qué está subiendo el precio de este token porque fijaros que por lo visto hoy habían publicado en el Twitter oficial del BabyOgecoin habían puesto lo siguiente, dice pequeño adelanto del BabyDoge cobrando vida aquí estamos viendo un vídeo que parece ser que es el metaverso del token y fijaros que, bueno, es una noticia bastante buena, ¿no? que estén trabajando y desarrollando ese metaverso porque están siguiendo más o menos los mismos pasos que el token de Shiba el token de Shiba pues también nos sacó el ShibaSwap ellos también están trabajando en su propio swap, el BabyDogeSwap y ahora estamos viendo que también el metaverso pues están en ello, ¿no? están desarrollando ese metaverso para poder lanzarlo y por lo visto pues parece ser que lo tienen ahí adelantado lo tienen ya pues casi casi rematado por eso pues debe de ser que está subiendo el precio en el día de hoy pero aparte también se está rumoreando en muchas redes sociales ese posible listado del BabyDogecoin dentro de Binance y aquí tenemos pues un seguidor del token que ha puesto lo siguiente dice Binance necesita listar al BabyDogecoin lógicamente esto le va a interesar a ambas partes tanto los holders, tanto los inversionistas como también a Binance porque Binance va a cobrar cada transacción que se realice ya saben que uno compra una venta ellos cobran una comisión y por lo tanto si están listando al token BabyDogecoin pues sabemos que eso le va a dar un plus porque tenemos un montón de holders dentro del BabyDogecoin de hecho pues supera el millón y medio por lo tanto fijaros la cartera de inversionistas que tiene actualmente este token tiene una comunidad bastante grande detrás que ahora después vamos a actualizar ese dato para ver exactamente cuántos holders hay en este momento pero como decíamos lo bueno de todo esto es que cuanto más se liste el token del BabyDogecoin en diferentes exchanges le va a venir bastante bien para las quemas porque recuerdo que el token BabyDogecoin es deflacionario quiere decir que con la transacción que se realice ya sea venta o compra pues un tanto por ciento no sé si era un 2 o un 5% se destina a la quema por lo tanto cuanto más esté listado en cuanto más exchanges esté pues eso también va a ser más grande la quema que se va a realizar dentro del token por lo tanto necesitamos que BabyDogecoin pues se vaya expandiendo por diferentes exchanges hasta que consiga pues estar lo más grandes en los tops que sería básicamente Binance y Coinbase en los cuales pues seguramente si está listado pues va a aumentar ese flujo de transacciones y por lo tanto las quemas van a ser brutales así que bueno pues por ahora no tenemos ese listado oficial por parte de Binance aún se está resistiendo pero tener presencia porque al fin y al cabo ellos también están muy interesados en listar al token fijaros que el número de los holders pues cada día va aumentando también 1.545.000 es un número bastante grande de comunidad y bueno pues al fin y al cabo ojo con esto porque es muy importante para que pueda el token crecer de cara a un futuro también así que nada chicos espero que os ha gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like suscribiros a este canal para que no perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo